¿Qué pasa mi gente? Ahora este día va a ser cocinando en Utah Según yo me traje la tabla para pegar una machacada a la cosa pero pues no, no me encontramos No sé si la echamos, si la eché o no la eché, sepa la bola peluda Pero por eso no hay problema, no nos preocupamos Todavía no llegamos al destino que vamos en Utah pero este es el primer destino que se nos atravesó Por la tripa Entonces aquí estrenando chiquillos Vamos a dar una cortadita a estas bellezas Mantequilla Córtale cebo al aceite Un cebo, un cebo Están filosos esos Sí Mira ¡Ay papá! ¡Qué machín huele a la belleza! Y eso que es el puro cedito Un poquito de este sazón Lo revuelves Y con esta vista, mira nada más Le voy a presumir la vista Gente ¿Quién ha cocinado así? ¡Así! ¿Quién? ¡Nadie! Solamente el Bobadilla 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 De nada ¡Suuu! Este chicharroncito va a quedar al chingazo papá Mejor que ni un exterior, solamente No hombre, ni en el Applebee se agarran esta madriola que vamos a... A... Papearnos ahorita Mientras vamos a ir sazonando El bistecón ¡Órale! ¡Órale! ¡Allá! ¡Viva! ¡Nos vemos! ¡Viva! 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 Todo tiene el anúnio La manopla Mira nomás Mira nomás Vamos a hacerle con el truco Mira Sazonado papá Papá Y quedó todo allí Aunque no lo crean Voy a echarle un poquito más Mira como rebota Como rebota como pelota Saa Y el compa Aquel greñudo, coludo Le hace así de fregón Chingado compa Mira ya me lo está Ya está Los ratos camarada Y luego miren Traemos unos camaroncitos Vamos a echar Estas Ternuras aquí Miren nomás Miren nomás Me quemo la mano aquí Pues Enseñales a ustedes Mira Vamos a echarle los camarones Esta belleza Aquí Miren nomás Mi gente Miren nomás Papá Que andas haciendo Que andas haciendo Compá Paso Me echan Chiquitos toreados Estos los guardas O Cuádra Esos No Vamos Tienes Aquí Vamos Ya le echas Un ladito Aquí Los camarones A lo mejor Ya estuvo De sazón Pero Quiero Quiero lucir A ver Échale Échale Eso Mira nomás Sazonado 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 Cómo te gusta el bistecón Papá Medium Red Uyyyy 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 Ya me hubieras dicho Así Perfecto Tenemos nuestros platos Nuestros cubiertos Miren Paso Necha Papá Paso Necha Esa cita A1 No pudo ver Para cada Lo echamos Una vez Aquí O Ya después Después Si Ya se lo echamos Después Hasta los camarones Huelen Pa Quieres echarnos A Hongos Ya después Aparte Ya cuando Se cocinen Aparte Para que Mira Estamos Ahí Pa Acá Hoy Les vamos A enseñar Acá Porque es RIVAY Las carnotas Que estamos Aquí Que nos vamos A deleitar Ahorita Está gigante Está gigante Si No manches Desde cuando Tienes haciendo Esto Así Que cocinas Que da la cocina Desde Lo primero Que cocine Tendría Yo Como unos Diez Años Nueve Años ¿De verdad? Como tiene Pimienta Y de ahí Empezaste Y de ahí Empecé De poco A poquito Varios Trotillos Sí 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 No más Papá Mira No más Papá Papá Este Este bistecón está listo, como digo, Next Ah no, faltan los... ¿Ya estuvo? Rápido Faltan los... ¿Cómo se llaman nosotros? Los... Muschums Los Muschums y los... Oh, los estos, los estos, ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Se me fue el nombre, se me fue el nombre Espárrago, espárrago Suena como a espartano Sí, ¿no? Echale un poquito de agua Que no se seque aquí, ni se pegue Un poquito de acá Un poquito de acá Uuuu Aja ¿No te cayó? No No De repente... ¡Aaah! A ver, échate otra vez, dale otro punto Ahí está, mira Córtale el principio, ¿no? Nomás cuando se... Jajaja ¿Eh? Mira, Champion Lo que nos sentamos aquí En una zona de descanso con Héctor O a The Adventures, el que fui el otro día a la casa, no, Champion Saludos, Champion ¿Cómo andas? Ya no la pachurrera y con la grota Yo grabando Pero, pero... ¿Qué estás más...? No, ahora no Está como que va de... ¡Ay, Jesús! ¡Ah, madre! ¡Shit! Oh, sí, 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 sí Oh, sí se grabó A la vez, estoy sucio de acá, wey ¿De por qué? ¿Qué pedo? No se nota, es no se nota Llámenos a tu hijo, wey Nomás se grabó ese pedacito Mira, mi gente ¡Mmm! ¡Papá! ¡Po su madre! ¿Qué andan haciendo, compas? No hay excusa para no comer bien No, 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 no Ni hay lugar donde comer bien Donde se te antoje ¿Qué? ¡Qué fuerte la pimienta, wey! Sí, ¿verdad? Me soltó el moquillo Eso no se está apagando ¿Eh? No A ver, párale, párale de grabar ahí ¡Mira nomás! ¡Papá! ¡Mira nomás! No más esto, vamos a cenar Un poquito Está bien enojado . ¡Papá! ¡Mira nomás! A ver, papá ¿Cómo quedó? Mira, está trompudo No conoce a nadie, Norita ¡En caso madre! ¡Todo se le mordiste, wey! ¡Ah, la bestia! Hombre, está trompudo No conoce a nadie, Norita Chiquito Y luego, el chile, mira El chile Sin albúrdile, sin albúrdile Mira, aquí estamos cocinando Bueno, ya le pongo una mordida a mi cámara Pero mira la vista Se podría decir en medio de la nada Manis, mira, mira, mira Te lo voy a presumir Esto no es lo mejor que estamos ahorita Pasando, comiendo Que nos vamos a deleitar Brother y yo, mira Gracias, brother, por la cena Pero mira la vista, Manis Mira la vista A medio de la nada Mira, manis Mira, carnal Que enojadotes Viste con Mira, no más ¿Listo? Mira, papá Avocatito Checate el dato Tiene un poquito de De nervio, pero mira Riquísimo Tiene un poquito de con todo producto de refazen estamos comiendo una comida mejor que restaurante aquí en medio de la nada nada más no hay nada más que 23 carros por ahí nada más mira no más en medio de la nada aquí yo no está enojado el atardecer